Y bien chicos, continuamos en K-Pop Music con el especial de Kim Heeun Young por su cumpleaños que fue el 6 de junio ¿Y por qué digo fue? Porque en Corea esta fecha ya pasó, sin embargo, hoy aquí es el cumpleaños de nuestro oppa querido Y por eso, por favor sonidista, vamos a escuchar esta canción, suba el volumen por favor Que lindo, feliz cumpleaños, Kim�� Young, no porque esta viejito, no, esta todavía en los años, todavía esta pasable, no? Lo vas a escuchar, pero no me sé toda la canción No, 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 no voy a matar, ¿ya? De nada, dé nada ahora sí vamos a saludarnos nuevamente y para todas las simples espero que hayan pasado un gran día conmemorando a su ídolo favorito bien vamos a ver una canción que es feliz pero esta es la versión de parodia es una versión cómica que han creado las mismas fanáticas para hacernos sentirnos más familiarizados con este artista y poder tenerlo aún mucho más en el caso de el verdadero videoclip habla sobre una relación que no está tan bien no pero aquí nos habla sobre una mujer acosadora miren cómo ha transversado totalmente la idea ahora sí vamos a ver ya reírnos mucho con esta parodia de plis de king yungo yo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!